Me tienes en tus manos, prendido de tus labios, atrapado estoy Me llenas de caricias, me cubres de besitos, todo tuyo soy Te amo y sé que me amas, sin ti yo no podré vivir La rosa símbolo de amor, y la entrego a ti, vuelve por favor Me duermo y te sueño, sé que lo mismo pasa en ti La rosa sé que a un lado está, y puede decir cuánto te amo